Buenas a todos, estamos aquí otra vez con Final Fantasy X HD, bienvenidos chicos, chicas, vamos a seguir. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a completar el tablero de Tidus. Vamos a empezar, sí, vamos a empezar por él, porque los demás... Bueno, podríamos empezar también con Yuna, pero no. Vamos a empezar con Tidus, que es... digamos es más equilibrado cuando se completa su tablero, ¿vale? A diferencia del de Yuna, pues, para mí, a mi gusto, pues es mejor, ¿vale? Así que... En el capítulo anterior, como ya sabéis, conseguimos armas con PH por 3, Turbo Triple y Turbo por PH, aquí lo veis. Ya comenté que antes de grabar este capítulo, pues, quería conseguir estas armas para el resto, y así he hecho, como veis, con Lu ya está completa. Con Kimari, si no me equivoco, también. No, vale, con Kimari conseguí esta, PH por 3 y Turbo por PH. Turbo Triple, pues, directamente pasé de ponerla, ¿vale? Porque de hecho me quedé sin Tácticas Triunfales, si no me equivoco, para poner esa habilidad, ¿verdad? A ver. Sí, como veis, solamente tengo 9, y cuesta conseguirlas, ¿vale? Así que, bueno, sin esta habilidad, sin Turbo Triple, pues, también es una buena forma de entrenar. Solamente con PH por 3 y Turbo por PH, ¿vale? Así que... Y no sé si para los demás también... Sí, para Auron, está completa también, con las 3 habilidades. Con Waka, solamente tengo... Vale, tenía esta, pero esta no vale. A ver... Sí, era esta. Si os fijáis, esta tiene Turbo por PH, Turbo en Apuros y Turbo doble. Esta no vale porque... Bueno, cuando dos habilidades se combinan, teniendo el mismo efecto, pues, digamos, la última queda anulada. En este caso, bueno, solamente... Este arma es como si tuviera la habilidad Turbo en Apuros, ¿vale? Turbo doble no serviría, así que... Vamos a poner esta, que es la que... La que quería crear. Aquí Turbo por PH y luego más abajo Turbo Triple. Vale. Seguimos. A ver, con Yuna también conseguí... PH por 3 y Turbo por PH. Vale, y con Riku también. Muy bien. Pues, manos a la obra, chicos. Vamos a desarrollar a Tidus. Tenemos 90 unidades. Nos quedamos aquí. Muy bien, pues, vamos a ello. Venga, vamos a conseguir el... El trofeo correspondiente. Ya que estamos, vamos a aumentar los parámetros. Chicos, que esto va a venir muy bien. Para, bueno, derrotar a los Egnos Oscuros. Especialmente a los primeros. A Vale, For, Ifrit. Ixion y Siva. Los demás, bueno, hacen falta aumentarlos a más. Cuando se completa Talvero, digamos que los parámetros no quedan al tope. Eso, bueno, hace falta... En los puntos vacíos, colocar las esferas de los distintos parámetros. Quiero decir... Con esto quiero decir, chicos, que no... Las estadísticas, cuando se completa el Tablero, pues, no quedan todas al tope. A 255. Vale, eso hay que hacerlo después. Anualmente con las esferas de los distintos parámetros. Chicos, pondremos en los puntos vacíos, pues, estas esferas. Venciendo, como ya lo dije, a las creaciones, que son las que nos sueltan este tipo de esferas. Esferas de fuerza, de poder mágico, de vitalidad, en fin, todas las demás. Pero por ahora, mi consejo es que directamente, bueno, completéis el Tablero con un personaje o con todos, si queréis, a de paso. Para conseguir otro trofeo más. Pero yo, por mi parte, pues, prefiero hacerlo así. A ver, lo que estoy en duda, no sé si con las esferas de bloqueos que tenemos, nos darán para quitar todos los bloqueos. Supongo que sí, porque... Sí, yo creo que sí. Las de nivel 1, 2 y 3, yo creo que sí nos darán para quitar estos bloqueos en todo el Tablero. Pero las de 4, puf, tenemos 9. Igual ahora habrá que conseguir más. Veremos a ver. A ver, nos queda... Vale. Nos queda por abajo Tidus todo el Tablero. Por el centro y por la derecha. Bueno. Supongo que este capítulo dará para rato. No voy a cortar, porque esto voy a hacer así, como veis. Sin cortar nada. Para que veáis, bueno, las habilidades que están esparcidas por el Tablero. Vale, vamos a ver la vida. La vida, en este caso, con Tidus, no es necesario que la dejemos en aumentar, porque... Como ya sabéis, el truco de las unidades funciona como base con la vida máxima del personaje. Pero, en este caso, vamos a usar el truco. Cuando nos quedamos sin unidades, con Tidus, pues usaremos a otro personaje con poca vida máxima. En este caso Tidus no, porque conforme... Bueno, sí. Yo creo que sí. Vamos a probarlo. En cuanto al que hacemos el tope de vida, 10.000. Sin poner la habilidad Cepasión de Vida, por supuesto. Pues, vamos a ver cuántos pH recibimos sufriendo el tope de daño con 10.000 de vida. A ver, estos puntos de suerte vamos a dejarlos sin aumentar. De hecho, los puntos de suerte que están por el Tablero, que, bueno, no son pocos realmente, pero... En mi consejo no los activéis, ¿vale? Porque, digamos que para activarlos, pues, es mejor que sean los de más cuatro. Los de más uno, más dos o más tres, no los activéis porque... La suerte, digamos que es importante en el juego. Y tanto las esferas de fortuna, que son las que activan suerte, como las que... Las que se activan en los puntos vacíos de ese mismo parámetro de suerte, pues, cuestan conseguirlas. Así que es mejor, bueno, pues, activar con las esferas de fortuna, pues... Los puntos de más cuatro puntos, en suerte. Las demás, pues, dejarlas ahí. O, bueno, si tenéis las esferas supresoras, que por cierto, esto, bueno, también va a dar mucho que hablar, ¿vale? Estas esferas nos permiten borrar los nodos, que no sean de... Vamos, que no enseñen habilidades. Y, bueno, gracias a esto, pues, los parámetros pueden quedar aún más altos. Ya que, bueno, esto nos permite, por ejemplo, pues, borrar todos los puntos de más uno, más dos y más tres. Para convertirlos en bocos libres y luego después ahí añadirles todas de más cuatro. Esto lleva su tiempo, lleva mucho tiempo hacer esto, pero... Ya lo haremos, por supuesto. Primero vamos a completar todo el tablero. Y después, cuando desbloqueemos estas esferas... Pues, nos pondremos también manos a la obra para borrar todos los nodos. Y añadirlos todos de más cuatro puntos, chicos. Para que todo... Digamos, para que todo quede al máximo. La vida, los parámetros y demás. A ver, nos estamos quedando sin esferas de habilidad. Tenemos seis. Bueno, ahora con Coloso... Conseguiremos más. Rápidamente. Espero que el trofeo correspondiente por completar lo que es un tablero salte. Porque he leído muchos en los comentarios y en varios foros que... Bueno, ese trofeo no salta. A muchos de los que lo han intentado completar, pues no salta. Espero que a mí al menos me salte, porque si no... Seré un coñazo, la verdad. Pero bueno. Vale, aquí tenemos cinco bloqueos de nivel 4, tío. Qué pasada. Hostia puta. ¿Y esta qué habilidad es? Mano veloz. A ver. Pues me da a mí que sí, que voy a conseguir más esferas de... De este tipo de bloqueo de nivel 4. Joder. Bueno. Vale, estamos sin unidades. Nos hemos quedado un cero patatero. Pues venga, a conseguir más. Vamos a ver. Disciplina. Y... Arma equipada. Vale. Pues venga, vamos a duchar contra Don Tomberi para hacerlo más rápido. A ver, bicho verde. A ver, bicho verde. A ver, bicho verde. A ver, vamos a atacar otra vez con Tidus para que reciba más. Y así seguramente tengamos aseguradas otras 100 unidades. Pues venga. Pues venga. Vámonos de aquí. A ver. Vale, un millón y medio. No está. 64. Bueno. Así está bien. Perfecto. Pues venga, sigamos. Fijaros que realmente conseguir unidades cuesta. Si no fuese por este truco de unidades cuesta muchísimo conseguirlas. Y luego después unidades se consigan, no sé, bastantes. Como más de 50 o incluso las 100. Gastarlas... Uf, es cosa de... Es cosa de nada. Es que se gasta muy rápido, la verdad. Pero menos mal que con este truco... Aunque se gasten rápido, también se consiguen rápido. Es lo bueno. Sin este truco, no sé yo, como demonios... Y vamos a completar el tablero tan rápido. Porque... Eso de matar enemigos... Entre combate y combate... Sin hacer ningún truco, pues es un poco coñazo, ¿no? Pero, en fin. Como en todos los Final Fantasy, esto es habitual. Pues siempre hay algún truco, algún consejo... Para lo que es aumentar a los personajes... No solamente el tablero, sino... No sé, los parámetros. Por ejemplo, pues también igual. Vale, a ver. Estamos bloqueados. Por dos bloqueos y nivel 3. Pues venga. Afuera los bloqueos. A ver, por aquí pasamos al tablero de Riku. ¿Verdad? Sí. Vale, pues venga. Vamos por aquí abajo. Por aquí abajo había bastantes puntos de fuerza. A ver, un momento. Tenemos una... Sí, nos quedan 3. Bien. Pues venga. Vale, a ver. Por aquí va a ser imposible salir Hace falta cuatro llaves de nivel 4 Y tenemos dos Nada, bueno, vamos a quitar este Y vamos a dar media vuelta por aquí Y luego después Quitaremos esos bloqueos de ahí Cuando consigamos más esferas de nivel 4 A ver Por aquí Por este camino Nos metemos por el tablero de Lu Nada, por aquí abajo, venga Y en breve conseguiremos ya esferas de habilidad Tenemos dos Nos quedan dos Solamente Creo que esto lo comenté, chicos Pero a diferencia del tablero avanzado Respecto a este Lo comenté en el principio de la serie Si no me equivoco En el capítulo 1 Antes de empezar, pues Os dije que las diferencias Entre ambos tableros Pues simplemente es Son en los huecos Es decir, el tablero básico Por muy pequeño que parezca Porque realmente es muy estrecho A comparación del avanzado Pues realmente tiene más nodos libres Es decir, más huecos de estos Lo que quiere decir que Bueno, esto nos da Nos da opción a Maximizar más los parámetros Con las esferas de los En fin, las esferas de vitalidad y demás A pesar de que el avanzado es más grande Pues el avanzado tiene menos nodos libres Que el básico Por tanto, los parámetros en el avanzado Pues se quedarían un poco menos Tampoco mucho, pero En fin, sí se quedarían con menos A ver, vamos a conseguir primero Las esferas de habilidad Venga, vamos a ver Vale Goloso Venga Bueno, vamos a usar Semilla de habilidad Si utilizáis la técnica La técnica sembrador H Pues es igual Ya os lo dije Tidus no Yuna Venga Vamos a matarlo con Anima Que si no Con Tidus seguramente pues No lo matará A ver Musculitos Toma Acabo liberado Muere hasta la de ya Muy bien Vale 40 Muy bien Pues venga Sigamos A ver No podemos seguir Estamos con una unidad Otra vez con Tidus Pues venga A conseguir más Pero esta vez Espérate Vamos a Intentar hacerlo con Yuna Que es la que menos vida tiene Vamos a poner furia Y vamos a atacar con Yuna Directamente Con Coloso Por ejemplo Seguramente Quitándole una media De 20.000 30.000 Con Tidus Ya le permitirá ganar 100 unidades Vamos a ver Bueno 10.000 Ni llega a 10.000 Vamos a ver cuánto Le ofrece a Tidus Una pasada Seguramente Bueno 300.000 No está mal Por 8.000 puntos Imaginaros con 100.000 De hecho Vamos a ver Un momento Vamos a intentarlo Quitándole a Yuna La habilidad Autocoraza Para que le quite más Que podríamos intentarlo Con Castillo Pero Vamos a intentarlo Con Coloso Venga Incluso Espérate Con Lulu También se podría hacer Que tiene mucha menos vida Que Yuna Ah vale Tiene prisa Muy bien A ver Lu Venga Ataca con tu Moguri Venga ya 18.000 Joder Que pasada Tío A ver Ahora si Donde va a parar Dios mio 2.000.000 Que locura DPH Dios mio Vale 29 Pues venga Con Lu Está claro Que es más fácil Hacerlo Sigamos A ver Nos quedan Vale Nos quedan Bastantes esferas La que más tenemos Es de vigor 50 Bueno Si queréis un consejo Chicos Directamente Hacer lo que estamos Haciendo Es decir No completeis El tablero Al mismo tiempo Que rellenáis Los huecos vacíos Las esferas De los distintos Parámetros Vale Completar el El tablero Más que nada Para no liaros Porque esto es un puto lío Realmente Se vuelve un lío Si bueno Queremos hacer todo a la vez Vamos primero poco a poco Vamos a completar Vamos a activar Todos los nodos Los que están Como predefinidos Y luego ya En los puntos vacíos Pues pondremos Las esferas De los distintos parámetros Para no liarnos Es que si no Esto va a ser un lío Que realmente lo es Pero En fin Capitán No 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 A En fin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 verdad. Ayén. O haz el intento. 21. Dios. Que cutre. Está. Millón y medio. Conseguimos 66. Vale. Vale. Vamos a quitarle a Lu Autocoraza también. para que le quite más. en el próximo intento. A ver, a partir de ahora cuando veamos un bloqueo de estos de nivel 4, vamos a dejarlo aparte. Vamos primero a completar el tablero y los puntos de, vamos, el bloqueo este de nivel 4, vamos a dejarlos. ¡Para el ultimo! ¡Suscríbete! 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 Vamos, Tidus, ánimo Tú puedes A ver, nos quedan tres unidades solamente Qué rápido se gastan, tío, Dios mío Vale, pues venga, otra vez, chicos, el truco Esto lleva su tiempo, ¿cómo veis? No sé cuánto llevaremos Más o menos 20 minutos Aún nos queda mucho Pero en fin Paciencia, paciencia y más paciencia, chicos Para esto Vale, con Tidus hemos alcanzado el tope de vida 10.000 por ahora Muy bien A ver, Lu, ¿qué pasa? ¿Por qué me atacas tú antes? ¿Por qué te he quitado prisa? Pues toma, venga Ataca antes Vale, ni con esas, joder Vamos ahí, estira tu mogu Aunque falle, da igual Venga, ahora sí A ver lo que recibimos Vale, una pasada Genial Muy bien, ahora sí Vamos a ver, ya que con Tidus Hemos alcanzado el tope Vais a ver que Si le metemos ahora Expansión de vida Toda la acumulación de más Que hayamos metido En cuanto alcancemos esa vida Pues se acumula Como veis ahora Tenemos 11.920 Hemos aumentado La vida más o menos 1.100 puntos más A partir de 10.000 Toda la vida que acumuléis Pues luego se verá añadida Cuando metáis Expansión de vida ¿Vale? Aquí lo veis Nos estamos quedando Sin esferas de magia Mierdas Las esferas de vigor van igual Nos quedan 11 Agilidad 13 Bueno Va a haber que conseguir Casi todas Prácticamente Bien there! A ver, creo que ya está muy vetado Titus, sí. Vale, 150 fuerzas, 111 defensa física y demás, sí, está bastante bien ahora. Muy bien, supongo que ya quitará el tope, 100.000 más o menos, por cada golpe. Vale, a ver, ¿por dónde le llevamos ahora? Por aquí, por el camino de Huaca, ¿verdad? Sí, pues venga. A ver, aquí abajo tenemos bloqueos de nivel 4, 3, 3 bloqueos, nada. La putada es que cuesta mucho conseguir esas esferas de bloqueos, son las que más cuestan, de hecho, las de nivel 3 se consiguen sobornando. Al igual que las de nivel 2 y las de nivel 1, pero las de nivel 4 también se consiguen sobornando, pero recibimos muchas menos. Concretamente para conseguirlas, bueno, necesitamos sobornar a la quimera negra de la llanura de la calma por unos 300 miguiles, para recibir más o menos de una a cuatro esferas de nivel 4. Así que, fijaros, si queremos conseguir muchas, pues nos dejamos ahí mucha pasta. Y realmente no se consiguen tantas, pero bueno. Como tampoco hay muchos bloqueos en el tablero de nivel 4, pues igual eso compensa, ¿no? A ver, ¿estamos en esferas de qué? ¿De vigor? Bueno, de todas en general ya. Vale, pues a ver. Voy a hacer un corte, chicos. Voy a conseguir las esferas de los cuatro tipos, a 99. Y ahora, bueno, seguiremos con el tablero. Bueno, pues ya tenemos en grandes cantidades. Las cuatro tipos de esferas, chicos. Casi 90 con todas, menos las de habilidad. Pero bueno, vamos a continuar. Esto lo he hecho, ya sabéis, bueno, no me ha costado mucho tampoco. Unos 20 minutos aproximadamente conseguir casi 90 esferas de los cuatro tipos. Esto lo he hecho con Coloso. Aplicándole un tipo de sembrador, pues al matarlo con exterminio estará 40. De ese tipo de sembrador que hayáis utilizado. Esto ya lo hice en un capítulo, si no me equivoco. Pero a modo de truco, pues, ahí lo expliqué cómo era. Para conseguir, bueno, muchas esferas rápidamente. Lo podéis hacer también con otro, que era con Faunir. El bicho ese rojo en forma de dragón con cuernos. Pues también lo podéis aplicar de la misma forma que con Coloso. Pero bueno, como ya dije, con Coloso para mí es más rápido hacerlo. Vaya, 8 puntos de puntería. En dos nodos, casi juntos. Joder, qué bien. ¿Cuánta tenemos, por cierto, con Tidus? Casi 60. Vale, no está mal. Bueno, supongo que con 60 puntos ya será Tidus capaz de dar golpes a los zonas oscuros. O lo que es igual a enemigos con mucha evasión. Pero bueno, cuando matemos a Valefor oscuro, que será pronto. Vamos a ir muy pronto a por él. Pues ahí comprobaremos si realmente Tidus es capaz de acertar los golpes. Si no, pues, va a haber que matarlo a base de turbos. Pero bueno. A ver, sigamos. Por aquí arriba. Aquí estoy viendo un bloqueo de nivel 1. Vamos a quitarlo, pero ya. Vamos a ver. Vale, nos quedamos sin nada. Sin nada. Sin nada, unidades. Vale, pues venga. Vamos a conseguir más. A ver, quiero este arma. Vale, vamos a intentar luchar otra vez con Coloso. Venga, porque con Don Tomberi, con la vida de Tidus ahora, el proceso de subir pH va a ser un poco más lento. Pero bueno. Vamos a hacerlo con la ayuda de... De Juna y de Lulu. A ver. Contra Coloso. Vale. Vamos, Blue, acelera. Vamos, Blue. Vamos, estira tu Mou. Para causarle 23, tío. Qué cutre. Joder. No vale para nada, coño. Vale, a ver. Lo que no están. 2 millones. Suficientes para conseguir casi el tope. Otra vez. 90. Vale, pues venga, sigamos. Vamos. Esta parte con Tidus está completa ya. La parte de arriba. Vale, nos queda aquí liberar estos dos bloqueos nivel 4. Vale, a ver ahora qué coño hacemos con Tidus. Vamos a ver qué te queda por completar el tablero por aquí abajo. Vale, pues venga. Vamos a utilizar para no gastar unidades, tontamente, una esfera de retorno. Venga. Por aquí. De todas formas, estas esferas, chicos, aunque veáis que las utilizo a menudo, pues son fáciles de conseguir. Precisamente por eso las estoy utilizando, ¿vale? Si fuesen difíciles, pues evidentemente no las usaría tan a menudo como ahora, pero... Como son fáciles, pues para no gastar unidades... Yo por mi parte prefiero utilizarlas, tanto las de retorno como las ward. Las ward, digamos que también son fáciles de conseguir y no sé si tenemos algunas, por cierto. Sí, tenemos tres, vale. Bueno. Pues tanto esas como las de retorno son fáciles de conseguir. Ahora os tire como... Como se sacan. ¿De qué enemigo? Las de retorno, por ejemplo, se sacan de la quimera X. La creación por zona quimera X. Y las esferas ward, pues, se sacan venciendo a la creación rússula. La creación por especie rússula. Así que no tiene tampoco mucho misterio. A ver. Quieto parado que me dejo aquí un punto de fuerza. Activa Tidus. Tres puntos, vale. ¿Cuántos tienes? 165. Vale. Pues venga, vamos a meternos ahora por el camino de Yuna. Muy bien. Y esta habilidad que está aquí bloqueada por esto, que es Autolázaro. Vale. Muy útil esa habilidad. Vale, aquí ya estamos bloqueados por esto. Nada, bueno, pues hasta que no consigamos esas puñeteras esferas de nivel 4, no se puede pasar por ese bloqueo. Bueno, ahora, como os he dicho antes, en cuanto completemos todo esto, y bueno, no quede más remedio que conseguir esas esferas de nivel 4 para completar el tablero, pues, las conseguiremos, chicos. Vale, a ver, por aquí arriba está completo, ¿verdad? Sí. Nos quedaban estos nodos, nada. Por aquí tenemos uno de nivel 2, pues vamos a quitarlo, venga, ya que estamos. Vale, a ver, sigamos por aquí abajo. Aquí tenemos uno de nivel 3, pues venga, a quitarlo también. Hay que ser, con esto hay que ser especialmente observador, bueno, tanto quitar los bloqueos como pasar por los nodos, activándole, bueno, el color correspondiente. En este caso, Tidus, como ya veis, es azul, pero... Vale, activado quedan, muy bien, pues a ver por dónde le llevamos ahora, por aquí, venga. Por el camino de Kimari. Aquí abajo estaba la magia Artema, si no me equivoco. Estaba bloqueada por unos cuantos bloqueos de nivel 4, pero ya con Yuna, si no me equivoco, los quitamos todos. ¡Gracias! 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 Bueno, de nuevo, otra vez, nos quedamos en unidades. Joder, que rápido, tío, es que se gastan muy rápido. Pues venga, otro paseo con Colosso. Vamos a darle caña para conseguir más unidades. A ver, Lu, quiero que me ataques tú primero, antes que Yuna, venga. Que va a ser imposible, pero bueno. Vamos, Mogu, dale un golpe a la cabeza de Lu, para que ataque antes. Vale, 83, no está mal. Bueno, pues venga. No se tarda ni un minuto, hostia puta, en conseguir casi las 100 unidades. Es que este truco es bestial. ¿Qué demonios? Pensaba que Tidus ya había pasado por este camino, por el camino de Lu, pero creo que no. Vaya, bueno. Pues nada, vamos ahora a correrlo. Me da a mí que antes de completar el tablero vamos a necesitar más esferas de estas. Espero que no, pero me parece ni que sí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, a ver ¿Qué más tiene Tidus aquí sin activar? El camino de Waka nos queda O parte del camino de Waka Vale, pues venga, vamos a ver Espera de retorno, por favor Aquí estás Vamos a meterte aquí Venga ¡Suscríbete! 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 Vaya, nos ataca antes él Que Lu Bueno, pues vamos a utilizar a Juno de mientras Vamos Lu, espabila con tu Moguri Que ridículo tía Joder Vale, aquí no quiero llevarte, Tidus No te comas, Nodos, tío No te comas, Nodos, tío No te comas, Nodos, tío Vale, a ver, camino de Huaca completado Muy bien A ver, nos queda aquí, bueno, más bloqueos de nivel 4 Que no sé cuántos hay, pero joder, hay bastantes Pensaba que vea menos, hostia puta Pero hay bastantes, bueno, pues nada A ver, sigamos ¿Qué más nos queda por completar este camino? Vale, pues venga Esfera Warp, ahora Vamos a meterte donde puedo meterte, Tidus Aquí, venga Me parece a mí que se va a necesitar muchísima pasta, pero muchísima Para conseguir directamente todos los bloqueos que hay aquí en el tablero para quitarlo este nivel 4 Pensaba que había bastantes menos, pero joder, según veo, hay más Al menos en este tablero, en el avanzado supongo que no habrá menos Vale, aquí nos metimos en el camino de Riku Perfecto La que, curiosamente, la que más nodos de vida tiene nada más empezar su tablero Yo creo que esto, quizás, es por lo que Riku aparece con tan poca vida máxima al principio Dado que aquí ahora, en su tablero, como veis, nada más empezar Tenemos aquí muchísimos nodos de vida, pues Tampoco se tardaría mucho en aumentarla al principio Aunque se une al grupo con la que menos vida máxima tenga, pero bueno Vaya vuelta más tonta que acabo de dar Hostia puta Vale, por aquí abajo ahora Supongo que ya nos queda poco, ¿verdad? Nos queda más o menos un poco menos de la mitad Bueno, bastante menos que la mitad Pero bueno, todo sea por conseguir ese maldito trofeo La mitad Ta Tiempo La mitad La mitad La mitad Quer Arizona Madrid Tuve Gracias por ver el video. Vale, a ver que más nos queda. Nos queda, vamos a ver. Nos queda este pequeño recorrido. Vale, ya creo que está todo activo. Salvo los bloqueos que están aquí puestos de nivel 4, pero lo demás... Está prácticamente todo activo, activado. Vale, nos queda, bueno, sí, este pequeño recorrido de nodos. Vamos a por ellos en un momento. No, espera, amiga, no, espera, Ward. A ver. Vamos a llevarte, Tidus, ¿por dónde? Por aquí, venga. Cojonudo, nos quedamos otra vez en unidades. Pues venga, una última vez. Vamos a conseguir las 99. Allá voy, coloso. Vamos a conseguir. Vamos a conseguir. Vale. Bien, pues venga ya Ya lo tenemos casi todo Vamos a ver Bien, pues venga ya Vale, estupendo Muy bien, a ver ahora Creo que ya no podemos rellenar Vale, si nos queda este Este pequeño recorrido Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Pues venga Vale, perfecto Ahora sí que sí Muy bien Pues vamos a conseguir ahora Los bloqueos de nivel 4 Vamos a sobornar A la quimera negra De la llenura de la calma Para conseguirlos Chicos, pero ya Básicamente sí Estoy viendo que ya no nos queda nada Solamente El recorrido que está Bueno, bajo los bloqueos de nivel 4 Lo demás está todo Activo Muy bien Pues venga Hay que, como os he dicho antes Hay que ser en esto muy observador Especialmente, bueno En los nodos que estén sin activar Porque si no luego Al trofeo ese pues Como que no va a saltar Aunque creamos que está todo completo Así que Bueno, vamos a ello Vamos a sobornar Al tipo este Venga Vale, Riku Bueno, Riku no Riku Tidus Que ya tiene todas las habilidades Prácticamente aprendidas Pero bueno Ya que me he sacado a Riku Y lo sobornamos con ella Venga, vamos a ver Vamos a darte 250.000 quiles Venga A ver, ¿te vas o no te vas? Te piras Vale Gracias A ver que me sueltas Una solo, tío Qué cutre Joder Bueno En ocasiones puede ser que a vosotros os dé más Os dé o bien 2 o 3 o 4 Inclusive Creo que de nada sirve Sobornarle por más cantidad Chicos No le sobornáis por más Porque directamente Estará más o menos las mismas O incluso menos Vale Si le sobornáis por más Inclusive que os dé menos Vale, así que Yo ahora voy a intentar Conseguir más pasta Evidentemente para sacar Todos los bloqueos necesarios De nivel 4 Vale, así que Haré otro corte Bueno, eso sí Contaré las que hay primero Los bloqueos de nivel 4 Que hay Espartidos por todo el tablero Para más o menos Estar seguros De cuántas conseguir No voy a ser que me pase Y si hay un gasto tonto De guiles En soborno Pero bueno En fin Haré otro corte Y hasta ahora Bueno, pues Tras gastar más o menos Un millón y medio De guiles Aproximadamente En sobornar A la quimera negra Pues por fin Tengo 25 esferas llave Nivel 4 Chicos No sé si nos darán Creo que sí Porque las he contado Las que nos quedaban Por liberar Y bueno Más o menos Han sido unas 20 20 bloqueos Nivel 4 Los que hay ahora En el tablero Vale, así que Vamos a proceder A quitarlas Vamos a utilizar Esferas de retorno Y esferas warp Dado que Las que nos quedan Están un poco lejos Pues para no malgastar Las unidades Mejor Usamos estas esferas Y ya está A ver Vamos a por la habilidad Autolázaro Venga Más fuerza Más fuerza Seis puntos ¿Verdad? Aquí hay tres nodos De más dos puntos Vale Pues venga Bien Bien Una habilidad más Perfecto A ver Vamos a por la siguiente A ver ¿Dónde está? No tenemos Esferas de retorno Vale Vamos a conseguirlas Vamos a ver Vamos a intentar matar A la quimera X Muerto Que rápido caes Así me gusta Joder Hostia puta Vale A ver Seguramente va a haber Que conseguir más Pero bueno Veamos A ver Ahora Donde lo llevamos Atibus Por aquí Por ejemplo Vale Venga Siguiente bloqueo Y nos estamos quedando Sin esferas de vigor Me da a mí Que antes de completarlo Va a ver Que Va a haber que tirar Otra vez de coloso Vamos a tener que Utilizar con él La habilidad Sembrador Efe En este caso O semilla de fuerza Y luego matarlo Por supuesto Pero Concibimos en que no Que no haya tantas Tantos nodos De Que activen Vamos Fuerza Vitalidad O O defensa física A ver Venga 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 Una más Mejor esta Vale Tenemos aquí uno De nivel 2 Que antes No lo hemos quitado Bueno Pues lo quitamos Ahora Venga A ver Siguiente bloqueo ¿A dónde está? Si está un poco más arriba Quizás Vamos Gastando unidades Pero va a ser que no Está mucho más arriba Joder Vamos a ver Como Como Auron Entre comillas Está cerca de ese punto Vamos a utilizar La esfera amiga Venga Un Okimari En todo caso Que está más cerca Vamos a ver Vale A ver Estoy viendo que Un nodo Está sin Sin activar Vamos No está Con el color azul Ahora Ahora pasaremos Por él Vamos a ver Vale Vale A ver Estaba sin activar Era este Y a la izquierda Hay otro más Está justamente aquí Vale A ver ahora Vamos a ver ¿Cuál nos queda Por activar? O por desbloquear El desbloqueo Vale Por el camino de Lulu Venga Hacia abajo A ver Esta que habilidad es Magia doble Creo ¿Verdad? Sí A ver Lo que sigo Es que he conseguido Otra vez Son más unidades Joder Nos hemos quedado Sin ellas Pues venga Vamos a ver Vale Estamos sin pasta A ver Vamos a vender Esto por ejemplo Venga Y esto también ¿Qué más? A ver Aquí tenemos Unos cuantos Esquivos tetra Que antes los he comprado En kilica Para conseguir kiles Venciendo al coloso Con la habilidad Revitaria de apuros Pues así es Como he conseguido Mucha pasta En poco tiempo Vale Venga Así mismo Vale Ya que estamos Vamos a conseguir También las estradas De vigor A la vez Que intentamos Aumentar a Tidus Más las unidades A ver Semilla de De puesta Venga Vale Vale Ahora es el momento De cambiar de Tidus el alma celestial Porque si no Este combate va a durar años Vamos a matarlo A ver Vale Le aplicamos el turbo A ver si con cual solo lo mata Vamos a ver Yo creo que no Igual si Vale Cojonudo Gracias Tidus Casi 2 millones Vale Y 40 horas de vigor Bueno Hemos matado dos pájaros de un tiro Muy bien Pues sigamos A ver Y 40 horas de Vale, a ver, aquí tenemos un nodo de suerte más cuatro puntos. Pues sí, vamos a activarlo. Con esfera de fortuna, que yo creo que sí tenemos, ¿verdad? Sí. Pues venga. Vale. A ver, ¿qué más? Nos queda este bloqueo de aquí abajo. No sé si nos queda alguno más. Sí, los que están a la izquierda. Aquí hay cuatro bloqueos de nivel cuatro. Joder, madre mía. No sé qué habilidad será esa, la que protege esos bloqueos, pero, madre mía. Será buena. Saquear. Vale, creo que esta habilidad es para robar guiles en cuanto ataquemos. A ver, ¿dónde están esos bloqueos? Aquí. Y creo que ya está todo completo. Quitamos esos cuatro bloqueos, pasamos por ahí, activamos la habilidad, que es Lázaro más. Me parece. Creo recordar que sí, es Lázaro más. Vamos a ver. Vamos, Tidus, hijo mío. Vale, Lázaro más. Efectivamente, vale A ver Vamos a ver que más nos queda Pues nos tiene que quedar alguno más para activar Porque el trofeo como que no ha saltado Ah, sí, vale, esto está aquí Vamos a ver, vamos a ponerle Con la esfera amiga al cambio de Waka Venga, que es el que está más cerca Vale A ver ahora, vamos a ver Viste que habilidad es Rompe todo Vale, ahora que, vamos a ver En teoría ya está todo completo Pero Dado que no ha saltado el trofeo Vamos a revisar a ver si nos ha faltado algo Por activar o bien por pasar por ahí con el color azul Pero según veo, parece que no Que está todo completo Me cago en todo Porque no salga el trofeo de las narices Igual no sé Pero me da a mí la sensación, chicos De que va a haber que activar Los nodos de suerte que hay por el tablero Estos nodos Por eso quizás el trofeo como que no salta No estoy muy seguro Dado que no lo he conseguido nunca Pero Imagino que si no salta ahora sí Será por eso a lo mejor O bien por eso, bien porque Hay que rellenar en los puntos vacíos Pues esferas de los distintos parámetros En fin Dado que esto ya está completado Y no ha saltado pues Será por una de estas dos cosas, chicos Pero Por el momento el tablero está ya al tope de Tidus Bueno El trofeo supongo que se conseguirá más adelante Nada Sí, es que está todo Está todo Activo Nada, bueno, pues vamos a dejarlo Vamos a revisar a ver Qué parámetros se queda Tidus Ahí lo veis Descomunal ahora Tidus Madre mía Fuerza 203 Defensa física 160 Poder mágico 155 Defensa mágica 133 El resto 184 22 134 y 80 Vale Como os he dicho antes Si os fijáis ahora Pues los parámetros no quedan al tope Están bastante elevados Pero no están a 255 Para eso, como os he dicho antes Hay que utilizar en los puntos vacíos Pues las esferas de los distintos parámetros Vale Y las conseguiremos Y luego después Las acoplaremos ahí Vale, así que Creo que ya pues no tengo nada más que mostrar Chicos Por este episodio La vida Vamos a ver por cuántas se ha quedado 21.000 Vale, no está mal Bueno En este caso la vida Para que llegue al tope Que son 100.000 Pues harían falta Bueno, ya aparte de Meter esferas de vitalidad En todos los puntos vacíos Pues también borrar Otro tipo de nodos Que no contengan de Más uno, más dos o más tres puntos Vale, para meterle ahí Bueno, luego ahí Las esferas de vitalidad Pero eso, bueno Va a costar mucho Ya lo explicaré más adelante Que todavía Bueno, queda muchísimo por explicar en el juego Así que, bueno Esto ha sido todo, chicos Si os ha gustado el capítulo Comentarlo Vale, gracias a los que me seguís Espero que este capítulo Bueno, os haya gustado Y nada Hasta la próxima Hasta la próxima